Y a seguir gozando Palmas, palmas Tentación Palmas, palmas Tentación Palmas, palmas Tentación Dicen que te vas a ir Y que ya no volverás Si me vas a abandonar Mi cariño perderás No te vayas por favor A tu lado soy feliz De qué sirve estar sin ti Si te vas voy a morir Lloraré, lloraré Por culpa de ti Lloraré, lloraré Por culpa de tu amor Lloraré, lloraré Por culpa de ti Lloraré, lloraré Por culpa de tu amor Queridas cumbias Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme ¡Tentación cumbia, cumbia, tentación! Me duele mi corazón otra vez, otra vez Esta mi mala suerte no me deja ser feliz Otra vez estoy llorando, olvidado en un rincón Porque tengo que llorar, porque tengo que sufrir ¡Palma, palma! ¡Qué pecado cometí con el amor, con el amor! ¡Qué pecado cometí para que me haga llorar así! ¡Qué pecado cometí con el amor, con el amor! ¡Qué pecado cometí para que me haga llorar así! ¿Y qué dice Víctor? ¡Qué pecado cometí con el amor, con el amor, con el amor, con el amor! ¡Qué pecado cometí con el amor, 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 con el amor! ¡Qué pecado cometí con el amor, 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 con el amor! ¿Por qué me dejaste sin un favor? ¡Tentación! Pensando que ibas a ser feliz Te fuiste con eso otro amor Burlándote de mi corazón Le entregaste todo tu amor Ahora que sufres quieres volver Ahora que lloras tú estás amor Cuando te fuiste lejos de mí No te importó verme llorar Así es la vida, te toca sufrir Así es la vida, te toca llorar Así es la vida, te toca sufrir Así es la vida, te toca llorar Ya no llores Carlitos Siente el sabor de ¡Tentación! ¡Cumbia! ¡Tentación! ¡Cumbia! ¡Tentación! Ya no quiero sentir el daño que me has causado Tampoco quiero seguir amando para sufrir La herida que me has dejado No quieres cicatrizar Por eso quiero tomar Tratando de olvidar No me detengan No me detengan Quiero emborracharme No me detengan Déjenme llorar No me detengan Quiero emborracharme No me detengan Déjenme llorar ¡Tentación! ¡Tentación! ¡Siéntelo! ¡Síntelo! Ya no estás aquí, no estás junto a mí Mi amor, te lo entregué conmigo en asferir Dime quién te amará, dime quién te entregará Todo mi corazón, como yo te lo di Tienes que volver, no te quiero olvidar Tienes que volver, vuelve junto a mí Tienes que volver, no te quiero olvidar Tienes que volver, vuelve junto a mí No te puedo olvidar, vuelve junto a mí ¡Eso! ¡Gosa esta cumbia! ¡Pintación! ¡Pintación! ¿Cómo no has querido darme tu cariño? Jugando conmigo, mataste mi amor Ahora estás llorando, por tu mal cariño Seguirás sufriendo, como yo sufrí Ya no pienses en mí, ya no pienses volver Ya no pienses en mí, no te quiero ni ver Ya no pienses en mí, ya no pienses volver Ya no pienses en mí, no te quiero ni ver Baila, baila, goza, goza Contentación es otra cosa ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para qué voy a recordarte Para qué voy a nombrarte Para qué voy a llorar Para qué voy a llorar Fue tan malo tu engaño Fue tan cruel que me mató Cómo cuesta olvidar Cómo cuesta olvidar Traiga una cerveza Que me quiero engogachar Traiga una cerveza Ya no quiero recordar Traiga una cerveza Que me quiero engogachar Traiga una cerveza Ya no quiero recordar Palmas, palmas, cumbia Palmas, palmas Amigos, traiga una cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traiga una cerveza Quiero matar este dolor Amigos, traiga una cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos, traiga una cerveza Quiero matar este dolor Música... Amigos, traiga una cerveza Gracias.